Ya que estamos, vamos a matar uno que nos quedaba por ahí Aquí quedaba uno, ¿no? Tío, derrapo mucho Mira, 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 mira Como cuando Como cuando quieres Tío, esto es increíble Como cuando quieres va a tirarle a alguien Eeeh, eres el malote del instituto Eres el malote del colegio Y estás aquí a cosar Totalmente, tío, un pobre Tío, este está pegando Vamos, 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 soy el malote Ya lo veis Me encanta, tío Me encanta como la película, tío Tío, cuidado contigo Que me ha llamado a la chica